lamentablemente space pool está pagando mejor que core pool fíjate yo tengo 252 parcelas y están distribuidas ambas parcelas entre core pool y space pool tengo el doble de parcela en core pool porque tengo un montón de blogs originales sin embargo los pagos que estoy recibiendo en core pool en estos últimos días debo resaltar que en esta última semana he estado recibiendo un pago menor no sé si esto se deba a que la red por ejemplo fíjate que en core pool apenas tenemos 454 petabyte y en space pool ya le doblaron la capacidad tenemos 869 petabyte no sé si por esto es que space pool está pagando mejor y te voy a mostrar porque yo digo que está pagando mejor mira esta es mi granja y esta es la capacidad actual que me está reportando space pool y tengo he recibido un pago total de 0.1 chía y si vamos aquí al historial de pago fíjate que aproximadamente estoy recibiendo 0.01 chía y 0.01 chía es decir estoy en total porque el monto mínimo de pago de ello es de 0.01 chía y yo cada día estoy recibiendo 0.01 para un total de dos pagos 0.01 y 0.01 si te fijas aquí en la fecha el 23 y el 23 de julio que fue el día de ayer recibidos pagos de 0.01 chía y si fíjate aquí también el 22 lo mismo y el 21 aquí del 20 hacia abajo solamente recibo un pago porque estos días yo tenía menos blog yo he estado creando blog fíjate que vivo creando blog nft y lo vivo pasando y aumentando la capacidad en space pool sin tocar la capacidad en mis blogs originales que inicialmente yo no pensaba borrar mis blogs originales pero dada a esta situación de que estoy cobrando menos dinero fíjate 0.02 chía verdad al día en space pool sin embargo en core pool si venimos acá yo tengo aquí un saldo pendiente de 0.03 chía anteriormente vamos a decir hace una semana atrás yo cobraba 0.03 chía diario es decir por esta capacidad de 1.372 club yo recibía un pago de 0.03 chía diario sin embargo ahora estoy recibiendo 0.01 chía 0.01 chía por día por esta capacidad como te muestro de que está pagando menos fíjate en core pool tengo 0.03 chía pero este pago yo lo recibí mi último pago fue recibido el 20 de julio y hoy estamos a 24 fíjate que son las 8 de la mañana estoy grabando este vídeo bien tempranito en la mañana y fíjate recibir un pago de 0.1 chía porque yo lo tengo que cada vez que alcanzó este sardo me hagan el depósito y si tú cuentas del día 20 del día 20 de julio hasta el día 24 te das cuenta que solamente me están pagando por día 0.01 y el día de hoy no me han hecho el pago porque apenas está pasando el día es decir que hoy en la tarde ellos vienen haciéndome el pago como en esto de las 8 o 9 de la noche y aquí me saldría entonces 0.04 para no hacer este vídeo muy largo es que con esta capacidad de 1.372 club apenas me están pagando 0.01 donde yo recibía esto diario hace unas semanas atrás yo recibía 0.03 día por día lamentablemente esto me está haciendo considerar replotear esto 1.372 club dado a que estoy recibiendo menos dinero lamentablemente voy a tener que replotear es una era algo que yo no quería hacer porque es una capacidad muy brutal estamos hablando de 130 tv by y el tube crear 130 tv by no es tarea fácil que de hecho fíjate donde yo estoy aquí abajo siempre estoy copiando pero y estoy creando pero porque yo estoy creando aproximadamente unos 60 plus por día entre 60 y 70 y estoy moviendo siempre de los discos más rápido a los discos más lento pero el yo tener que volver a replotear 1.372 me lo he estado pensando pero lamentablemente si core pool no mejora los pagos es decir si en esta semana yo sigo recibiendo pagos de 0.01 día por esta capacidad pues lamentablemente me voy a ver forzado a tener que volver a crear mis blogs es decir voy a meter toda la capacidad con los blogs nuevos con los blogs nft y así yo voy a tener la vamos a decir voy a tener la opción de que si en un futuro yo quiero cambiarme a otra pool pues voy a poder hacerlo sin ningún problema que es una ventaja de que tú tienes con los blogs nft que ya son blogs que te van a durar literalmente para toda la vida y aparte de esto tú tienes la opción de que si una pool no te conviene pues tú tienes la opción de cambiarte a otra pool pero en space pool hasta el día de hoy me ha ido bien porque estoy recibiendo mis pagos religiosamente y por esta capacidad estoy recibiendo 0.02 por día es decir que cuando yo meta la capacidad total es muy probable que en space pool esté cobrando 0.04 o 0.05 no que sería súper brutal 0.05 no sé si esto se debe al gran crecimiento de la red es decir no sé si esto se debe a que space pool ya duplicó la capacidad que tenía core pool pero si mal no recuerdo yo cobraba este monto por esta capacidad que reporta core pool es decir core pool se ha mantenido siempre con una capacidad aproximada de unos 454 petabyte entre 500 y siempre se mantiene ahí porque la mayoría de gente que tiene los blogs originales no tiene pensado en replotear no sino que si tú si te sobra un poco de espacio pues con este espacio que te sobra pues lógicamente tú vas a empezar a crear los nuevos blogs y es lo que yo estoy haciendo con un espacio sobrante que yo tengo me puse a crear los nuevos pro y compré dos discos porque quise alcanzar la capacidad máxima de 200 tv by y porque decidí darle una oportunidad si decidí probar un año a ver qué tal me va en un año porque ustedes saben que esto es un proyecto a largo plazo porque al día de hoy esto no está pagando literalmente nada si tú lo comparas con otra cripto moneda con con ethereum o tú minar con gpu pues ya no paga nada si lo comparas con esas otras cripto monedas a los chicos que le estoy mandando las invitaciones ya le mandé la invitación a este chico y no voy a revelar su correo por cuestión de seguridad pero ya le mandé su invitación por favor úsala porque fíjate hace dos días que le mandé la invitación y no la ha usado sin embargo tengo otros usuarios que me están escribiendo en instagram que le interesa registrarse en corpur sin embargo este chico yo le mandé la invitación hace dos días y todavía no ha hecho nada y no me da la opción de borrarlo porque si me diera la opción de borrarlo pues yo lo elimino y le doy la le doy el chance a otro para que otros se agregue sin embargo mira aparte de que tengo que esperar una semana para invitar a otro usuario aparte de esto también no me deja eliminar el usuario que ya yo invité así que a los chicos que yo le estoy pasando esta invitación por corpur que son solamente usuario responsable quiero por favor para esto así que por favor de una vez que tú recibas la invitación pues regístrate en corpur de una vez y si no lo vas a hacer pues no me pide que te mande la invitación porque así tú le estás quitando la oportunidad a otro usuario de que se registre y no tenemos que esperar una semana para enviarle la invitación a cada usuario yo lamentablemente estoy considerando enormemente el replotear de nuevo estoy pensando empezar a crear mis blogs fíjate que se desconectó esto es otro problema que tengo que cada cierto tiempo se desconecta tengo que estar reiniciando el programa y esto es algo también que a ti te resta y te quita vamos a decir te quita la opción de tu ganar tu dinero completo porque no sé hay una situación entre el cliente de chía y corpur de que a veces se desconecta y no está tú piensas que estés farmeando en corpur y no es así algo que no te va a pasar con los plus nft una vez que tú tenga los plus nft creado pues esto te va a ahorrar esta situación de que se estén desconectando porque tú sabes que necesitas esta aplicación esta aplicación de corpur para tu poder farmear y fíjate donde se desconecta vuelve se conecta y esto registra que tú no estabas farmeando en cierto tiempo y esto hace que tus pagos bajen algo que no me pasa y farmeando con una pool oficial o una pool que ya use los nuevos blogs los blogs nft así que ya saben y pase por el canal solo para darte esta información y decirte de que space pool está pagando mejor al día de hoy paga mejor que corpur muchas gracias y te veo en el próximo vídeo bye bye